Buenas noches, a continuación noticias de San Pedro Sula. La etnia garífuna celebrará los más de 200 años de llegar a territorio hondureño con diferentes actividades a partir de la próxima semana. Humberto Castillo, presidente a nivel nacional. 220 años desde que arribó el pueblo garífuna a tierras hondureñas, a nuestro país. Tenemos cualquier cantidad de eventos conmemorativos. Arrancamos precisamente el pasado sábado, el primero de abril, con la inauguración de este mes de la herencia africana. De ahí, el próximo 7 es la gran movilización aquí en San Pedro Sula. Partimos del estadio Francisco Morazán al parque central de San Pedro Sula, donde habrán eventos culturales. Lógicamente van a estar los centros educativos, habrá eventos culinarios, la exposición de artesanías. Y toda la población podrá compartir precisamente con el pueblo garífuna. La Secretaría de Salud inició una campaña de fumigación en los diferentes balnearios privados de la costa norte con el objetivo de poder evitar la proliferación de enfermedades como el chikungunya, entre otras, y que la agua esté en excelentes condiciones. Estamos haciendo calidad o prueba de agua, que es importante el agua de piscina. También estamos viendo las condiciones ambientales que se están dando en este establecimiento. Hemos eliminado criaderos y también se procedió a la fumigación del mismo, que es importante para que los veraneantes y las personas que vengan a estos lugares no corran ningún riesgo de ninguna enfermedad vectorial. ¿El sistema de cloro está normal dentro de los parámetros que corresponden? Está dentro de los parámetros y eso es importante. Pareciera que está un poquitito alto, pero con el transcurso del día y del movimiento, va a llegar a los niveles adecuados. Esto es importante que la población que a tempranas horas de la mañana venga a este balneario no vaya a tener problemas en la dermis porque el cloro está muy alto. Tiene que estar en los estándares que la ley establece. Bueno, de hecho, hay una lista grande de establecimientos de riesgo sanitario donde la gente va a visitar y nosotros estamos haciendo los trabajos y labores preventivos. Incluso vamos a intervenir Central Metropolitana y todos aquellos establecimientos de mayor riesgo por la cantidad de visitas de personas que tengan. Y en hechos policiales, una joven de aproximadamente unos 35 años fue ultimada de varios impactos de bala en el interior del mercado Medina Concepción. Razones se desconocen según personas que presenciaron el hecho. Exigiendo la aprobación de los 86 salarios beca, estudiantes de la carrera de enfermería de la Universidad Nacional Autónoma en el Valle de Sula realizaron una masiva protesta este día. No nos aprueba los 86 salarios beca que restan para podernos ir 236 estudiantes que estamos preparados para irnos a nuestro servicio social. Pero necesitamos que la Secretaría de Salud amplíe los salarios beca a los 86 que nos faltan para podernos ir todos a diferentes lugares del país. ¿Cuántos son los estudiantes de enfermería que hay? Aquí en una ABS habemos en total 1633, pero los que vamos a servicio social de una ABS ahorita somos 36. Con Víctor Carranza y el niño en cámaras y edición en la presencia informativa y noticiosa. Buenas noches. Buenas noches.